La vocera del Comando Noreste, Xiomara Arias, hizo la exhortación a José Ramón Geraldino, alias Felo, acusado de quitarle la vida a su cuñado Jesús Concepción Enríquez, hecho ocurrido en el sector La Alta Gracia de esta ciudad de San Francisco de Macorís, a entregarse a las autoridades. Nuestra Policía Nacional hace un llamado a José Ramón Geraldino, alias Felo, quien reside en el sector La Alta Gracia, aquí en San Francisco de Macorís, el cual está siendo activamente buscado por matar a su cuñado Jesús Concepción Enrique, alias Chu, quien residía en el sector antes mencionado, este quien falleció la noche del sábado a consecuencia de herida por Alma Blanca. La Policía les reitera a José Ramón Geraldino, Felo, a que se entregue para que responda por este hecho. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.